Chiquitita Hace saber que ese amor es tan grande como el mundo Que ese amor es tan inmenso y tan profundo como el mar Hace saber que con tu amor soy como el hielo frente al sol Que se derrite con el fuego de tu amor y de tu piel Yo solo en tu piel sé navegar, yo solo en tu cielo sé volar Hace saber que aquí en mi ser soy como un río sin caudar Una montaña de amor y cine solar Y luz de miel hace que lo nuestro sea verdad Hace saber que en otro cielo nunca encontrarás la gloria Que yo nací para ser parte de tu historia Tal vez mañana sea muy tarde para hablar Hace saber que con tu amor soy como el hielo frente al sol Que se derrite con el fuego de tu amor y de tu piel Yo solo en tu piel sé navegar, yo solo en tu cielo sé volar Hace saber que con tu amor y de tu piel se derrite con el sol Hace saber que aquí en mi ser soy como un río sin caudar Y de tu piel se derrite con el sol Y de tu piel se derrite con el sol Que se derrite con el sol Y de tu piel se derrite con el sol Y de tu piel se derrite con el sol Locomano incluido en el sexo material de Furia del Gense Muchísimas gracias por los aplausos Pero bien sinceros compadre